Son más de 100 los que tenemos registrados, nosotros como asociación. Ya me imagino, yo creo que lo vuelvo a repetir, los gobiernos solo dan cifras, solo dan números. Y con eso creen que nos espantan, pero no, nos espantan que no nos cuiden, eso sí nos espanta. Nosotros y muchos de ustedes estuvieron aquí cuando pugnamos de que viniera la vacuna. Que lo dejaron al último y al último por tintes políticos, todos sabemos bien que eran por tintes políticos. Y el gobierno federal no traía las vacunas y tuvimos que salir a manifestarnos, a decir que los leoneses también somos mexicanos. Yo no he hecho la culpa a nadie, pero algunos compañeros pudieron haberse salvado. Entonces, hacemos un llamado, lo digo con toda honestidad, que se pongan a trabajar conjunto, en beneficio de la sociedad, los tres niveles de gobierno. Ya basta de grillas que no llevan a ningún lado. Pónganse a trabajar en conjunto para el bienestar de la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!